Se compró una Torito Bayac clásica, la más sencilla, un modelo básico, que no pasa de moda, aunque pasen los años. Antes de empezar con el video, sígueme en Facebook, estoy como Master Espacio T, ya en YouTube y TikTok Master T. Y comparto el video para que llegue a más seguidores. Empecemos. Es una Torito Bayac, un modelo clásico básico, el más sencillo, el más comercial. Ahora las fibras vienen tuneado y equipado. Antes del año 2017, a estas básicas clásicas le decían super lujo por tener cuatro puertas y lujo solo por tener dos puertas del pasajero y estándar en lona, sin fibra. Y de cortesía traigan la van un autoradio chinito, reja, SWAT y los vasos de rueda. Nos acercamos para ver de qué año es esta mototaxi y aquí nos dice que es del año septiembre de 2023. Y si preguntas los modelos 2024, llegarán supongo en julio, la primera flota. Las lunas son acrílicas, ahí están los asientos originales de la Bayat, el tablero Chrome UG última generación. Ahí tiene su cajuela, es contraplacado liso, todo el interior de color negro. La mayoría de las clásicas básicas viene contraplacado liso. Hay excepciones, hay empresas que todavía no ponen contraplacado liso, pero la gran mayoría sí coloca el contraplacado liso y se ve mejor el acabado en el interior. Ahí tenemos el freno de mano, ahí está, esperemos que lo suban arriba. Y la palanca de retro está debajo del tablero. Vamos en la parte de atrás del pasajero. Bueno, se compró su balde para echarle un decouting a la mototaxi. Estaban buscando tecno pero no encontramos, encontramos en esa marca. Como les mencioné, el contraplacado liso en el interior le hace ver más bacán a la mototaxi, con mejor acabado, con mejor diseño. Y debajo del asiento encontramos la llanta de repuesto y la batería. Y por ahí también encontramos los fusibles general y fusibles de carga. Ahí está, y el relay de arranque. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta mototaxi cuenta con el poder de la hipercombustión patentado por Bayat, lo que te permite tener un buen desempeño y rendimiento. Y la puerta del motor trae una rejilla de ventilación externa, con un nuevo diseño y más amplio para mayor ventilación al motor. Ahora las llantas vienen sin cámara. Son llantas originales Bayat. El cajón del asiento del pasajero tiene un nuevo diseño. Y los espejos laterales son bien amplios para tener una mejor visión. Vamos a abrir la puerta para ver por este lado. Ahí tenemos la palanca manual mejorada. Esperemos que funcione a pesar de los años. En esta puerta izquierda solo trae una cajuela. Se ve bonito el contraplacado liso. Vamos a abrir la puerta del pasajero. Lo bueno es que las clásicas básicas, las puertas se abren a 180 grados. No hay ningún problema al abrir. Y al ser una fibra tan sencilla, las puertas van a ser difícil que se descuadren. No trae peso porque no tiene lunas de vidrio o lunas eléctricas. O algunos colocan parlantes en la puerta. Y como les mencioné, las lunas son acrílicas. Y si nos damos cuenta, no trae el techo panorámico o el famoso sunroof. Esta mototaxi le costó 17.500 soles. Ahora, si quieres saber en qué tienda compró, tienes que ver los videos especialmente donde menciono precios de mototaxi. Esta mototaxi solo tiene 15 kilómetros. Todavía está a 0 kilómetros. Voy a darle arranque a ver cómo se manifiesta. Aunque este motor ya está caliente, lo que sí he notado es que cuando lo pruebe en retroceso, levantas la palanca y entra normala. Y metes el retroceso y no golpea. Se engancha bien los piñones retro, ya que en otros modelos que he probado, Vajack actuales, a veces que chocan los piñones cuando metes retroceso. Pero en esta ocasión esta mototaxi salió ok. Ahí tenemos tres botones, selector de gas gasolina, luz de emergencia y autoradio. Y en el manubrio tenemos dos botones, direccionales y luz alta y baja. Y el neutro está centrado, raya y punto, ya que en algunos modelos viene de centrado, errores de fábrica suponemos. Y en el manubrio izquierdo tenemos tres botones, el botón de limpia parabrisas, luz chica y claxon. Este mototaxi nos costó 17.500 al contado, comparando al año 2017 o anteriores, este modelo costaba 13.500. Entonces subió 4.000 soles en este año actual. Y a este modelo que ves, se le dice super lujo por tener cuatro puertas. Los regalos de cortesía fue una llanta, una reja, soat y nada más. En el próximo video revisaremos qué desperfecto encontramos en el motor y carrocería. Por ejemplo, si tiene rayones o esté despintado la carrocería. Y en el motor o armado, si encontramos algo flojo. Nos vemos en un próximo video. Eso sería todo amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.